Para mí es un gusto y una obligación de poder informar a la ciudadanía de las actividades que hemos venido realizando desde el día que asumí la concejalía. Realmente es una experiencia maravillosa de poder ayudar a la ciudadanía, de poder solventar sus dudas, sus problemas, de poder ser esa voz en el Consejo Cantonal, el mismo que ha sido mi compromiso desde el inicio de este trabajo. Como parte de nuestro trabajo hemos realizado algunas gestiones en algunas instituciones públicas, en la prefectura de la SOAI, hemos coordinado con la Junta Parroquial de San Gerardo, hemos tenido la visita del señor prefecto, sobre todo la Laguna de San Martín, que es uno de los lugares turísticos que tenemos que potenciar. Así también, ya como parte del Consejo Cantonal, he asistido a las sesiones convocadas por el señor alcalde, en las que hemos tratado el tema de festividades, las comisiones de las festividades. También el alcalde ha puesto en conocimiento de los concejales la reforma al manual de funciones, en la que ha creado cuatro nuevos cargos y la actualización de perfiles del manual de funciones. Obviamente esto implica un gasto para el GAT municipal, sin embargo es una facultad exclusiva del alcalde, lo que hacemos los concejales es conocer, mas no tenemos la facultad de aprobar o rechazar, sin embargo podemos hacer observaciones de las cuales yo con mucho respeto a la autoridad he realizado, que no es conveniente a inicio del periodo nos inflar más la burocracia dentro del cantón, porque tenemos obras importantes, necesarias, urgentes que atender a Giro. Los nuevos cargos, la dirección de relaciones internacionales, una coordinación de la misma dirección, un inspector de obras públicas y asesoría de alcaldía. Aproximadamente llega a un valor de unos 60 mil dólares por año, entiendo que los 12 perfiles que se crearon es dando más funciones, cambiándoles de perfil, espero que estos también no sean para subirse el sueldo, también vemos que en el GAT municipal existen más obreros, esperemos que ellos también puedan cumplir el trabajo, eso es lo que nosotros queremos y si es que vemos que Girón avanza, Girón camina hacia un desarrollo, nosotros como yo, como concejal, estaré siempre para apoyar las obras buenas que vayan en desarrollo del cantón. Ese ha sido mi compromiso y lo sigo manteniendo y lo seguir manteniendo hasta el último día y lo demostraré con acciones de las cuales ya hemos venido haciendo desde el primer día que asumí el cargo. ¡Gracias!